¡Sí! Fueron los participantes de la tercera competencia en Laurel Park. Retrasan The Light. Más atrás se moviliza De Colora Kid. En el penúltimo está Still Money. Y se queda en la última posición. That was them. This is new. 22-4. Es el parcial de los primeros. 400 metros. Boss Bourbon está en punta con Jadon Barbosa. Tiene dos cuerpos de ventaja sobre Noah Shams, que por fuera viene a buscarlo. Hacia el tercero por fuera está avanzando. Island Delight. Por dentro se coloca Grandscape. Luego trata de avanzar desde el fondo De Colora Kid. Y más atrás están Still Money. Último. That was them. This is new. Ingresan al terreno de la recta final. En 46-2 para la media milla. Está en punta Noah Shams con Xavier Pérez. Ha tomado tres. Cuatro cuerpos de ventaja en la delantera. Noah Shams con Xavier Pérez. Dejan el segundo a Boss Bourbon. Aquí los demás. Fue fácil. Xavier Pérez para John Ruff. Noah Shams al número 7. El segundo es para Boss Bourbon. En el tercero, That Was Then, This Is New. Y el cuarto lugar para Grandscape.